Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a realizar el ejercicio B4 de la convocatoria ordinaria de la EBAU Madrid 2021 de Matemáticas 2. El ejercicio dice así. Una estación de medición de calidad del aire mide niveles de NO2 y de partículas en suspensión. La probabilidad de que en un día se mida un nivel de NO2 superior al permitido es 0,16. En los días en los que se supera el nivel permitido de NO2, la probabilidad de que se supere el nivel permitido de partículas es 0,33. Sin embargo, en los días en los que no se supera el nivel de NO2, la probabilidad de que se supere el nivel de partículas es 0,08. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en un día se superen los dos niveles permitidos? Segunda, ¿cuál es la probabilidad de que se supere al menos uno de los dos? En la siguiente pregunta nos interrogan sobre ¿son independientes los sucesos en un día se supera el nivel permitido de NO2 y en un día se supera el nivel permitido de partículas? Y la última de las preguntas es ¿cuál es la probabilidad de que en un día se supere el nivel permitido de NO2 sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas? Yo después de leer todo este ejercicio lo primero que se me ocurre es un diagrama de árbol. Ya antes de las preguntas me he dado cuenta de que me están describiendo una situación en la que hay dos fases, dos experimentos. Uno es la medición de NO2 y otra es la medición de partículas. En ese caso yo veo que por un lado podemos establecer el primer experimento que consiste en medir el NO2 estableciendo dos vertientes. Una es que el NO2 es superior a los límites permitidos y en el otro el NO2 se mantiene. La probabilidad de que el NO2 sea superior al nivel permitido nos han dicho que es 0,16. Pues lo ponemos. ¿Cuánto será la probabilidad de que el NO2 se mantenga? 1 menos 0,16. O sea 0,84. Esta es la primera fase del experimento. Voy a poner aquí fase primera. Hay ahora una fase segunda que viene después de haber medido el nivel de NO2 y esa segunda fase consiste en valorar el nivel permitido de partículas. Por lo tanto habrá una segunda fase del experimento en el que se medirán los niveles de partículas en el aire siendo superior o manteniéndose a raya. Igual para cuando el NO2 es demasiado elevado como cuando el NO2 se mantiene. Así que aquí pondremos partículas superior. Y aquí partículas se mantiene. Lo mismo abajo. Partículas superior y partículas se mantiene. Se ve claramente como hay dos fases en el experimento. Como nos dicen que los días en los que se supera el nivel permitido de NO2, la probabilidad de que se supere el nivel de partículas es 0,33. Nosotros aquí ponemos 0,33. ¿Qué es lo contrario? 1 menos 0,33. 0,67. Luego dice, en los días en los que no se supera el nivel de NO2, la probabilidad de que se supere el nivel de partículas es 0,08. Eso entonces es aquí. 0,08. ¿Y qué es lo contrario? 1 menos 0,08. O sea, 0,92. Aquí tenemos ya montado el diagrama de árbol y te puedo asegurar que con el diagrama de árbol ya tenemos prácticamente ganado el ejercicio. ¡Vamos a hacerlo! Primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se superen los dos niveles permitidos? Vamos a colocarnos aquí. Ponemos ahí la pregunta para que se vea bien. Y fijaros cómo que se superen los dos niveles permitidos significa que se supere el NO2 y se superen las partículas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Pues por el teorema de la probabilidad compuesta sería la multiplicación de 0,16 por 0,33. Es decir, se nos ha preguntado cuál es la probabilidad de que el NO2 se supere y las partículas también. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues muy fácil. A la probabilidad de que las partículas se superen, condicionado a que el NO2 sea superado. ¿Qué es esto? Eso es eso de ahí. Esa probabilidad. Las partículas superior sobre NO2 superior. Y ahora, multiplicado por la probabilidad de que el NO2 sea superior. O sea que sería 0,33 por 0,16. ¿Cuánto da esto? Multiplicando con la calculadora obtenemos 0,0528. Pues esa es la probabilidad que nos han pedido en el apartado A. Vamos a ver qué es lo que se nos pide en el apartado B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se supere al menos uno de los dos? Vamos abajo, ponemos la pregunta y observamos detenidamente el diagrama de árbol. En este caso se puede contestar bien afirmativamente buscando todas las ramas en las que se supera alguno de los dos o bien yendo al complementario, que es lo contrario de que se supere al menos uno de los dos. Lo contrario es que no se supere ninguno. Y solo hay una rama que ocurre eso que te acabo de decir, que no se supera ninguno, que es que el NO2 se mantenga y que las partículas se mantengan. Con lo cual, aquí, a mi modo de ver, la mejor receta es irse por el suceso complementario. Diríamos, probabilidad de que al menos uno de los dos se supere, es decir, que NO2 se supere o, que es la unión, las partículas se superen, ¿a qué sería igual? A uno menos la probabilidad de que, que es lo contrario, que se mantenga el NO2 y a la vez que las partículas se mantienen. ¿Vale? Y como veis, ahí en la pantalla se ve muy claramente que es lo que tenemos entonces que contestar. Vamos a ponerlo. Eso sería entonces uno menos la probabilidad de, aquí estaríamos en partículas, se mantienen. Condicionado a que, a que el NO2 se mantiene, multiplicado por la probabilidad de que el NO2 se mantiene. ¿Vale? Uno menos, ¿cuál es esta probabilidad? Esta de aquí, la condicionada es esta, que tenemos ahí, 0,92. 0,92 multiplicado por la probabilidad de que el NO2 se mantiene, que esa es la del 0,84. 0,84. O sea, esto es 1 menos 0,7728, o sea, 0,2272. Esa es la probabilidad que nos han pedido en el apartado B. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿son independientes los sucesos? En un día se supera el nivel permitido de NO2 y en un día se supera el nivel permitido de partículas. Venga, colocamos entonces aquí abajo la pregunta. Y si me permitís, voy a copiar el enunciado y sobre todo voy a copiar el diagrama de árbol, que me viene muy bien. Veamos, ¿qué tiene que ocurrir para que dos sucesos sean independientes? Que la probabilidad de la intersección sea igual al producto de las probabilidades. Así que, serán independientes, sí que, si la probabilidad de la intersección, o sea, el NO2 superior, intersección partículas superior, es igual, ahora, ¿a qué? A la multiplicación de las probabilidades. A la probabilidad de que el NO2 sea superior por la probabilidad de que las partículas también sean superiores, los niveles. Venga, entonces vamos a comprobar si esto es cierto o no es cierto. ¿Cuál es la probabilidad que tenemos aquí? La primera, la de la intersección. Esa la hemos hecho en el apartado A. Esa es 0,0528. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el NO2 sea superior? 0,16, lo pone ahí, 0,16. ¿Y cuál es la probabilidad de que las partículas estén disparadas? Pues eso va a ser la aplicación del teorema de probabilidad total. Fijaros que, ¿dónde en el diagrama obtenemos que las partículas están disparadas? Ahí, con lo cual habría que calcularse esta rama y sumarle la otra rama en la que las partículas tienen unos niveles superiores, que es aquí, esta rama de aquí. ¿Veis? Vamos a calcularlo aquí abajo. A ver, probabilidad de que las partículas estén disparadas. Sería entonces la rama de arriba, es decir, la que tenemos aquí, probabilidad NO2 superior, intersección, partículas superior. Y ahora más, hay otra rama que es la probabilidad de que el NO2 se mantiene intersección, partículas superior. ¿Cuánto es eso? Vamos allá. Esto sería 0,16 por 0,33, que soy el 0,0528 más, y sería 0,84 por 0,08. ¿Cuánto da esto? Pues tomando una calculadora y dedicándole nada, 15 segundos, obtienes que esto da 0,12. Si ahora tomamos el 0,12 y lo subimos a esta fórmula que pretendemos comprobar o demostrar, ponemos aquí el 0,12, pues ahora comprobamos si esto da exactamente lo mismo. De la parte de la izquierda sería 0,0528, pero es que de la parte de la derecha obtenemos 0,0192, dos números completamente distintos, por lo tanto no se da la igualdad y eso entonces significa que son dependientes. Así que aquí escribimos que como la probabilidad de la intersección no es igual a la multiplicación de los dos sucesos, no es igual, he dicho, ¿verdad? Entonces los sucesos son dependientes. Muy bien, pues ya está, ya hemos contestado al apartado C. Vamos entonces ahora al apartado D, el último de los apartados de este problema. Dice así, ¿cuál es la probabilidad de que en un día se supere el nivel permitido de NO2 sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas? Pues vamos allá con este último apartado. Venga, ahí mismo. Pegamos la pregunta, me llevo el diagrama de árbol que me va a ser muy útil, como veis en todo el problema el diagrama de árbol es lo más útil. Y aquí lo primero que os tengo que señalar son dos palabras que son muy importantes, ya que estas dos palabras nos hacen una condicionabilidad del suceso que nos preguntan respecto de un suceso que parece ser que ha ocurrido. Porque dicen que sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas, eso significa que entonces esto es lo que ha ocurrido o bien esto. Pero esto no ha ocurrido y esto no ha ocurrido. ¿Cómo podríamos escribir la pregunta que nos hacen? Probabilidad. ¿De qué? De que se supere el nivel permitido de NO2, o sea, de que NO2 sea superior el nivel. Y ahora, ¿condicionado a qué? A que no se ha superado el nivel permitido de partículas, es decir, que las partículas se han mantenido. Partículas se mantiene el nivel. Bien. Según la definición de la probabilidad condicionada, ¿esto qué es? Pues es una fracción en la que arriba tendremos la probabilidad de la intersección de los sucesos, partido de la probabilidad del suceso que condiciona. No hace falta desarrollar toda la fórmula del teorema llamado teorema de Bayes, porque esto es un claro teorema de Bayes. ¿Por qué es un teorema de Bayes? Porque te están preguntando sobre un suceso que se da en la primera fase del experimento, en la fase 1, condicionado a una cosa que ha ocurrido y que está en la fase 2. Cuando ocurre eso, cuando veáis que ocurre eso en un diagrama de árbol, es porque os están preguntando para que contestéis según lo que se denomina el teorema de Bayes. Si nosotros queremos escribir completamente el teorema de Bayes, diremos lo siguiente, verás. Parte de arriba. Según el teorema de Bayes, ¿qué será? ¿Qué es esto de aquí? Pues si te fijas bien en el diagrama de árbol, vamos a subir para que lo veáis, si superamos el NO2 y no superamos las partículas, estaríamos en esta rama de aquí, esta. Y esa, ¿cómo se escribe? Desde el punto de vista de la simbología matemática, pues es la probabilidad de que las partículas se mantienen, ¿condicionado a qué? Pues a que el NO2 era superior. NO2, superior. Y ahora, por la probabilidad de que el NO2 sea superior. ¿Vale? Esto es eso y esto es eso. Y luego, en la parte de abajo, la probabilidad de que las partículas se mantienen. Bien, el nivel. Esos son las dos ramas que he señalado, esta de aquí y esta de aquí. ¿Cómo se escribiría eso? Ya sabéis que en la segunda fase establecemos probabilidades condicionadas, que son probabilidades que se les llama a posteriori. ¿Por qué? Porque ocurren en la fase 2. Entonces sería, probabilidad, la de arriba, la que está en el numerador. Esettesเอoniex. En el biglietje. Se mantiene condicionado a NO2 superior. Por la probabilidad de que el NO2 sea superior. Pero ojo, que hay otra rama. La sumamos. La probabilidad de que las partículas se mantienen, condicionado a que el NO2 se mantiene, por la probabilidad de que el NO2 se mantiene. Así que, como podéis observar, tampoco es tan difícil escribir esto, desde el punto de vista de la simbología que necesita la probabilidad. Ahora ya, a poner números. ¿Cuál es la probabilidad de que las partículas se mantienen, condicionado a que el NO2 sea superior? Pues lo hemos marcado de antes, a ver... ...era 0,67. 0,67 por... ¿Cuál es la probabilidad de que el nivel de NO2 sea superior? Lo hemos señalado, es 0,16. Venga, 0,16. Parte de abajo. Lo primero es exactamente lo mismo que hemos puesto en el numerador. Y lo segundo es la otra rama, la rama que tenemos aquí, la del 0,92. 0,92, que es la probabilidad condicionada de que las partículas se mantienen, condicionadas a que el NO2 se mantiene. Por la probabilidad de que el NO2 se mantenga, que es 0,84. Pues 0,84. ¿Cuánto da esto? Vamos a echar las cuentas arriba y abajo. 0,67 por 0,16 es 0,1072. Abajo es 0,1072, más 0,92 por 0,84, 0,7728. Así que esto es 0,1072 partido de 0,88. Este 0,88 lo podríamos haber calculado también haciendo el complementario de que las partículas se mantengan. 1 menos la probabilidad de que las partículas sean nivel superior. ¿Cuánto da esto al final? Pues obtenemos 0,1218. Y este 1,8 es periódico. Así que este es un número periódico mixto. Esta es la probabilidad de que el NO2 tenga niveles superiores, condicionado a que las partículas se mantienen en niveles normales. Y con esto terminamos el problema B4 de la convocatoria ordinaria de Madrid 2021, la convocatoria de junio, de la asignatura Matemáticas 2. Espero que os hayáis podido enterar bastante mejor de cómo se hace el ejercicio. También espero que os hayáis enterado de cómo se escribe simbólicamente, no solo numéricamente, sino simbólicamente, el teorema de probabilidad total, el teorema de Bayes, el teorema de probabilidad compuesta, que son los tres teoremas que rigen fundamentalmente sobre los diagramas de árbol. Y sobre todo, que hayáis aprendido que un diagrama de árbol es el 50% de un problema en el que te describen con descaro este tipo de gráfico que luego te servirá para resolver el ejercicio. Así que en cuanto que podáis, hacer un diagrama de árbol y en su defecto un diagrama de Venn. Me despido ya de todos vosotros, un saludo y hasta el próximo vídeo. Música Música Música